Viernes 3 de marzo, gran baile de los palominos en terrenos de la feria, totalmente gratis, llégale temprano. Este sábado 4 de marzo en Meski Rodeo, circuito de rodeo, Meski Rodeo, además noche de fara fara con los Billy Boys y se estará coronando a la reina del escape, te esperamos. Sábado 4 de marzo, noche de puros éxitos, grupo en vivo Norteño Mix, además todo es gratis y cubeta solo 99 pesos hasta las 11, la noche se vive en Camellia. Fin de semana en Ala Burger, ah pues compra dos micheladas Jumbo de sabores y la tercera es completamente gratis, cubeta de corona y victoria media a solo 150 pesitos y la corona 10 pesos durante el juego Cruz Azul y Jaguares. No te quedes sin probar nuestros 12 sabores de alitas y 16 de micheladas. Ven a Ala Burger que nadie te mande. Fin de semana en Las Chulas Choppería, viernes se presenta Santo Remedio y las alitas atómicas, 2x1 de 7 a 11 y el sábado grupo atractivo, alitas gratis en compra de una cubeta de 7 a 11 y el domingo no puedes perderte la tercera gran eliminatoria de La Voz Chulas. ¡Te esperamos! Cinemagic te invita a disfrutar del gran estreno de Logan en la historia de Wolverine, de la saga de X-Men y para los niños. No te pierdas la historia de un rockero muy especial, Rock Dog, un perro al que la música es su pasión y hará todo por lograr convertirse en una estrella y a una encartelera John Wick, el que busca y encuentra y 50 sombras, aquí en Cinemagic, donde la estrella eres tú. Hola, tendrás que pagarlo. Oye, a ver. No, está bien. He seguido a la de los X-Men. Tal vez pasó la cuarta parte, pero no así. En el mundo real, la gente muere. Logan. No quiero hablar de eso. Logan. Ya basta. Ten cuidado. Necesito a la niña. ¿Cuál niña? Tráiganla. No. 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 Es igual a ti. Totalmente igual. No soy lo que sea que creas que soy. Necesita nuestra ayuda. Alguien va a llegar. Ese alguien ya está aquí. Así es como se ve la vida. Gente dándose afecto. Un hogar. Captura un momento. Siéntelo. Siéntelo. Aún tienes tiempo. Dos días de camino, solo un almuerzo y apenas una siesta. Tiene once y yo no venta. Tiene once y yo no. 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 Gracias.